¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Ah, ¿cómo explico esto? Bueno, chicos, hoy hay video extra. Bueno, Félix San Valentín, ni siquiera le puedo decirlo, chicos, me tartamudeo, se me traba la lengua, se me escapa la baba, todo junto. ¡Félix San Valentín, muchachos! Pero eso me vale verga porque... Bueno, perdón, me chupa un huevo. No, ¿cómo puedo decirlo? ¿Me vale un bledo? ¿Me importa un pepino? Bueno, no tiene importancia porque hoy, 14 de febrero, es el cumpleaños de Kaito y de la Prugi. Happy Prugi's Day, arre, que... Che, no te dije nada todavía. Bueno, espero que cuando suba este video ya te haya dicho feliz cumpleaños, Prugi. Una amiga, una amiga, chicos. ¿No conocen a Prugi, por favor? Es hermosa, dibuja hermoso. Bueno, pero el día de hoy estoy acá en YouTube subiendo este video porque quería dibujar algo para Kaito. Por su cumpleaños. Porque... Sí. Ay, me siento muy boluda, chicos. No sé cómo excusarme. Resulta que yo estaba acostada, scrolleando en Twitter, ahí, todos los dibujitos hermosos que los japoneses le hicieron a Kaito por su tercer cum... Tercer, bueno. Décimo tercer cumpleaños, ahí con el hashtag Kaito, kanji chino. Digo, no, kanji japonés. Bueno, son chinos, pero se leen en japonés. 2019. Y dije, uh, loco, yo también quiero hacer un dibujito re lindo para Kaito. Pero obviamente, como era 13 de febrero, 11 de la noche, horario de Argentina, dije, no, pero no me voy a poner a hacer un re dibujo. Vamos a dibujar cositas sencillitas, tranquilas, chivis, chobis, algo así, ¿no? Entonces vine a la computadora y dije, uh, pero yo quería hacer un dibujo con la colisión, vámonos, pibes. Dije, uh, ¿por qué no vamos a dibujar un auto y con fondo y con lencho atrás y personajes de fondo? Diciendo, Melisa, ¿por qué? Boluda, yo quería dibujar algo sencillo e irme a dormir. Estuve hasta las 6, 7 de la mañana dibujando esto. O sea, 6, 7 de la mañana de hoy, 14 de febrero. Y tipo, ¿por qué, Melisa? ¿por qué? Si no conocen La Colisión, es una canción de Miranda, creo que la más reciente que han sacado. Y la letra de la canción básicamente habla de que estaba la pareja, o sea, heterosexual, arre, que son Ale, Sergi y Juliana Gatas, los cantantes de Miranda. Y que la chica quiere manejar, entonces el chico dice, eh, bueno, dale, maneja. Y chocan, arre. Y bueno, básicamente la canción trata de eso. Y bueno, quería dibujar, hace mucho que quería dibujar esto, porque me hicieron un fanart en Twitter, creo que estaba, y lo usé de portada en mi perfil personal. Personal de Facebook. Pero me recopaba la idea de dibujar algo así, de Kaito y yo, La Colisión, y otros personajes ahí de fondo pelotudeando. ¿Saben qué? Me di cuenta, arre, que no es tan difícil de darse cuenta, pero en el video de La Colisión, vayan a verlo, por favor. O sea, en ningún momento se la ve a Juliana sosteniendo el volante, tipo, como que en realidad chocó él, arre. Miren, ahí atrás estaba Alexis. Bueno, recapitulando. Bueno, entonces, iba a ser un dibujo sencillo que terminó siendo un dibujo con un auto, perspectiva, personajes extra e iluminación. Uh, Night Music, chicos. Encima, chicos, Night Music se separa. Mi grupo favorito de K-Pop de todos los tiempos se separa, güey. Cosas tristes de la vida. Igual, ¿saben qué? No lloré. Bueno, Melisa, no te distraigas. Mi idea era yo manejando, Kaito ahí, sosteniéndose de todos lados, tipo, porque acabo de chocar. Che, no agregue, bueno, espero que cuando suba este video ya le haya agregado vidrios rotos y sangre o algo. Eh, Lenchu venía atrás porque, nada, estábamos yendo al Do You Like. Iba a dibujar a Alexis ahí atrás, pero al final lo terminé sacando porque quedaba muy ajustadito, muy apretadito ahí. Es como que apenas... Y tenía paja, chicos. O sea, para mí este dibujo lo hice súper rápido, aunque fueron siete horas, porque debería haber tardado más con lo compleja que era mi idea en sí. La ejecuté más o menos porque tenía sueño, ¿viste? Es que todo el tiempo yo estaba pensando, no te gastes tanto, no te gastes tanto, que sea algo sencillo, que sea algo sencillo. Si prestan atención, el lineart no está tan detallado. Hay líneas que se superponen a otras y es algo que normalmente corregiría con mucha énfasis. Pero acá era tipo, eh, vamos a hacerlo rápido, Melisa, dale. Algo que me gusta mucho de la colisión, el video original, es los vestuarios que tienen. Si bien no son como wow, re únicos, nada, pero bueno, nada, son parte de lo que es la colisión. Y uno cuando piensa en la colisión, por lo menos yo pienso en los trajes, en los vestuarios que tienen. Así que quise que Kaito tenga este traje rojo como Ale Sergi, pero a la vez me recordaba mucho a un traje rojo que tenía Kaito, bueno, que tiene Kaito en un video cantando Game Over, que es la canción que están escuchando de fondo, se las voy a dejar en la descripción del video, obviamente. Esta canción, bueno, Kaito la canta como un cover y la chica que hizo que Kaito cante esta canción también hizo unos dibujos para el video que me encantan, chicos, como me encantan esos dibujos. Se ve tan sensual Kaito con diferentes cortes de pelo, o sea, me cambió la vida. Te juro que con este video me terminé enamorando más. Mentira, bueno, sí, me enamoré de Kaito. Y nada, es como una mezcla, ¿no? De entre la colisión y Game Over. Mary, dije, eh, yo no usaría un traje amarillo ni un buzo amarillo. Ella está, yo me fui en buzo, el buzo negro, tranqui, la sudadera esa, el hoodie. Me gusta imaginar que tipo Kaito me decía, eh, Mary, 14 de febrero salgamos, vamos, doy like. Y yo le digo, uh, rida. Y Kaito me dice, ponete bonita. Y yo tipo, aparezco ahí en buzo. Pobre Kaito, y él todo trajeado. No, es un bebé, chicos, es un bebé hermoso, divino. Lo adoro, lo adoro. Y bueno, tipo, lo llamaba Len. Eh, Len, voy al doy like. ¿Te copás? Uy, sí, redá. Dale, te vamos a pasar a buscar con el auto. ¿Qué iba a imaginar, Len, que íbamos a chocar? Y Tita está en el auto porque Tita tiene que estar en el auto, chicos. Why not? Uy, acá empieza mi sufrimiento con este intento de coloreado. Encima eso, chicos, que todo ya era complejo. Y dije, bebé, pero vamos a hacer sombreado inspirado en el video de la colisión. Saqué un par de capturas y tipo, chupeteaba los colores de las capturas. E intentaba colorear con eso. Y sinceramente no me gustaba. O sea, todo lo que estaba viendo, así como ustedes lo están viendo ahora, es como que yo sufría, estaba... ¿Por qué se ve tan horrible? Bueno, sí tiene sentido que se vea tan horrible, pero... No sé. Yo como que esperaba que mágicamente en mi mente todo se vea súper armonioso. Ah, y bueno, de fondo quise dibujar a Envy y Mero que están ahí como... ¿Qué pelotudos? ¿Cómo me van a chocar? ¿Por qué le dan el auto a Mery? Si Mery ni siquiera sacó su licencia. Chicos, yo tomé clases de conducir en la vida real, pero nunca saqué mi licencia y tipo... Hoy en día me chupa un huevo, Kaito me lleva a todos los... No, mentira, uso subte, pobreza. Hashtag pobreza, como dice Anita de Space Bunny. ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, también quise hacer el fondito. Es como que estamos ahí cerca del Do You Like o enfrente del Do You Like. La verdad tampoco me puse a pensar demasiado porque quería que sea un fondo sencillo que después iba a difuminar e iba a rellenar con siluetas que iban a ser personitas. Lo que me importaba era todo lo del auto. Chicos, obviamente yo no sé dibujar autos, la puta madre. Tipo, apenas y googleé porque me daba mucha paja, la verdad. El resultado final es como que me gusta y no, porque la idea estaba buena, pero es eso, la ejecución de la idea, ahí cambian las cosas. Se nota que lo estaba haciendo muy apurada. Ya les digo, siete horas, muchachos. Siete horas es hacerlo apurada. Creo yo que si me hubiese tomado un par de días en hacer este dibujo me hubiese quedado mucho mejor. Pero bueno, era la emoción de que era el cumpleaños de Kaito, yo ahí revicio. Igual, para los que no sepan, el cumpleaños de Kaito se celebra desde el 14 de febrero hasta el 17 de febrero, así que tengo tiempo de seguir haciendo dibujos boludos y subir speedpaint si es que les interesa. Porque sí, quería dibujar algo para Kaito. Digo, ¿le grabo speedpaint o no le grabo? Digo, no, así, vamos a grabar. Cualquier cosa, si queda una chotada, no lo subo. Y bueno, más o menos quedó. O sea, van viendo ahí que va teniendo forma, ¿no? Y obviamente agregándole filtritos, lucecitas con la capa en iluminación o pantalla, nunca me acuerdo, y otras en multiplicar dando sombra. Va dando la idea que yo quería. Y después de todo, este dibujo no es algo así como ¡Oh, sí, súper profesional para exponer! No, no, es un dibujo que hago por gusto propio. Y lo grabé porque por ahí era curioso y por ahí les interesa. Y quería subir algo diciéndole mucho que te quiero, Kaito, ¿viste? Después de todo, esto es uno de esos dibujos que yo considero algo muy personal. No lo dibujé para imprimirlo, ni hacer productos, ni nada. Simplemente quería transmitir lo que estaba en mi cabeza mientras escuchaba la colisión. Y estuvo acopado porque lo que había en mi cabeza era una escena con fondo, con perspectiva y con todo. Y al final lo pude hacer. No es perfecto, obviamente, porque hace mucho que no dibujaba algo así. No, creo que de hecho nunca dibujé algo así. Así que estoy feliz y siento que es abrir una puerta hacia otras cosas. Y acá les inserto un mini dibujito que hice después de esto. Tipo, algo así es lo que yo quería hacer para San Valentín. Dibujitos sencillitos, muchachos. Y bueno, acá intentaba colorear con una paleta de colores parecida a la anterior, pero no me quedaba y hice lo mío. Así que dibujé a Kaitito con su trajecito y Mary no se le ve el cuerpo, así que no importa lo que tenga puesto. A veces veo speedpaint de gente que dice uy, no sé qué decir sobre mi dibujo. Y tipo, guacho, ¿tuviste cuántas horas para pensar cosas flasheras mientras estabas dibujando? ¿Cómo que no sabes qué decir? Igual me pasa que cuando estoy por grabar un video así digo, uy, pero 10 minutos, ¿qué voy a decir en tanto tiempo? Y después resulta que me quedan cortos los videos y quiero hacerlos durar más, pero después ya me encajan las imágenes con lo que estoy diciendo y me cago en todo. Así que bueno, muchachos, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Díganme, ¿ustedes van a pasar San Valentín con alguien? ¿Le hicieron un regalito para Kaito? Bueno, nada, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video extra. Kaito, te quiero un montón. ¡Feliz cumpleaños, boludo! Ya saben que en mi mente, en mi mundo imaginario, Kaito nació con 20 años, así que si este es su décimo tercer cumpleaños, ¡cumple 33 años! Déjenme ser feliz. Me gusta pensar que Kaito es mayor que yo. No me hagan pensar que tiene 20 años porque no tiene sentido, chicos. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en... Ah, no, yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!